La distribución de la población en el territorio es contrastante. En sólo cuatro ciudades vive una de cada cuatro personas. Y hay más de 100.000 poblados con menos de 100 habitantes. Los caminos no sólo son para partir, también sirven para distribuir recursos y oportunidades. Demos a nuestros caminos nuevos sentidos para vivir mejor. 11 de julio, Día Mundial de la Población. Pensemos lo que somos y queremos ser. ¡Gracias!